... Se va de aquí porque desde que está en gobernación empieza a declarar que hay 126 mil desaparecidos siendo ella la responsable Cuando nosotros nos reprimimos nosotros no desaparecemos a nadie nosotros no permitimos masacres no torturamos nosotros somos respetuosos de los derechos humanos ella tiene una postura política para mí conservadora Pues ahí tiene usted descalificando a su propia funcionaria pues porque fue de esos poquísimos que se atrevieron a decir la verdad y dijeron López Obrador está maquillando las cifras de desaparecidos porque no quiere tener un problema político no porque los quiere en contra Está en la línea Marielena Morera presidenta de la organización Causa en Común experta en temas de seguridad Marielena ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Buenas tardes Carlos me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio Dice el presidente que no hay masacres y luego se ríe ¿Cuántas contabilizaron ustedes? Mira en lo que va de este año del primero de enero al sábado pasado 427 sin embargo desde el dos mil diez desde el dos mil veinte perdón que estamos haciendo la la medición tenemos contabilizadas eh dos perdón en lo que va de este año cuatrocientas veintisiete y en lo que va del dos mil veinte a la fecha dos mil ciento treinta entonces el presidente puede decir que no hay masacres se puede burlar de ellas puede decir que la culpa es de los jóvenes sin embargo pues las masacres ahí están y la gente está sufriendo Ahora en Estados Unidos contabilizan una un tiroteo masivo por ejemplo a partir de cuatro personas muertas en un mismo hecho ustedes tres personas muertas en un mismo hecho ¿Cuál es el criterio? Así es mira desde que iniciamos este estudio merográfico pusimos ese criterio que íbamos a contabilizar masacres a partir de tres personas asesinadas esa es la contabilidad que llevamos y lo hemos hecho de manera constante durante estos casi cuatro años y lo que nos encontramos más allá si son tres cuatro o cinco personas es que al menos hay una masacre cada diecinueve horas en el país Ahora si subiéramos esa cifra tienen los datos a cuatro o a cinco personas muertas en un mismo hecho ¿Cómo evolucionarían los datos? Mira si los subiéramos a cuatro personas yo creo que cambiarían cambiaría de alguna forma el parámetro definitivamente no hemos hecho ese ejercicio pero me imagino que bajaría un porcentaje de un veinte por ciento sin embargo bueno habría que hacer simplemente pues la división entre las personas que han sido masacradas en eventos de cuatro o más personas sino de tres o más personas sin embargo pues todos todas esas contabilizaciones son arbitrarias al final del día cada quien pues puede contabilizar como consideren nosotros lo consideramos así porque cuando empezamos a hacerlo precisamente empezamos a hacerlo porque todos los días nos enterábamos de nuevos homicidios y sin embargo ni para la prensa ni para la sociedad parecía ser muy importante entonces dijimos bueno vamos a hacer una galería del horror con todo lo que sucede que los medios de comunicación lo identifiquen porque también tenemos que recordar que hay muchos casos que ni siquiera los medios de comunicación lo identifican porque hay zonas del país donde los medios pues no tienen la oportunidad de decir lo que está sucediendo por el crimen organizado por ejemplo Marielena Morera ¿cómo va el tema de los asesinatos en este año comparado con los anteriores? el gobierno ha presumido que han bajado pero hay otros especialistas que dicen ajá extrañamente bajan los homicidios pero aumentan los de otros delitos que atentan contra la vida ¿no? o sea como que abrieron una clasificación como para maquillar el tema de los homicidios ¿cómo lo ven ustedes en Causa en Común? fíjate que desde hace un poco más de dos años lo hemos venido identificando ya sea manipulación o exclusión de homicidios y también esto sucede en el tema de secuestros lo que hacen es que hay varios cajones en el Secretariado Ejecutivo donde las fiscalías mandan estos datos y entonces en lugar de ponerlos como homicidios dolosos a veces los cambian a culposos y lo tenemos demostrado porque no es normal que en un estado de repente cambian 25 homicidios y ahora resulta pues solamente podrían ser culposos si hubiera habido un accidente en carretera donde hubiera muerto mucha gente por ejemplo al no identificar eso lo que identificamos es que manipulan la cifra ¿y así 25 en un día los mueven? o sea ¿por qué eso? pues porque un accidente carretero que deja 25 personas muertas salen las noticias ¿no? claro o sea saldrían las noticias y nosotros al buscar en las noticias no encontramos que de repente no hay 25 homicidios dolosos sino que los mandaron al cajón de culposos esa es una forma otra forma como lo están haciendo es que los están los están poniendo como desaparecidos y entonces ya no entran al cajón de homicidios dolosos lo que estamos viendo en las esto es un tema de las fiscalías locales hay que decirlo pero el gobierno federal a través del secretario ejecutivo que es el que junta todas estas cifras tiene la obligación de auditar las cifras como lo habían hecho en sexenios anteriores donde también a veces había temas de que nos cambiaban cifras pero no de la manera tan cínica como las están cambiando este sexenio o sea esta frase que repiten de van bajando los homicidios 10% es un maquillaje de cifras es una mentira así es es un maquillaje de cifras porque en realidad los están los están metiendo otros cajones eso no significa que en algún momento no hayamos tenido entre un mes y otro un menor número de homicidios por supuesto que también puede ser pero lo que más hemos visto ha sido la manipulación de las cifras lo cual es muy grave mira no solamente porque quieran engañar a la población sino porque se engañan ellos mismos y pues engañados cómo puedes hacer una estrategia de seguridad el tema de este nuevo registro de personas desaparecidas de este nuevo censo Marilena Morera quien está al frente de Causa en Común cómo lo ven ustedes porque digamos mucha de la denuncia fue a ver resulta que de un plumazo pasaron de 100 mil personas desaparecidas a 12 mil o sea le bajaron 90% a las personas desaparecidas renunció la funcionaria del López Obrador que estaba en la comisión de desaparecidas denunciando que el objetivo no era encontrar a los desaparecidos sino maquillar las cifras desaparecer a los desaparecidos cómo ven ustedes estos primeros resultados que se han dado a conocer pues los resultados que se han dado a conocer primero falta que den información pero así como dieron la información me parece una ofensa a las víctimas o sea resulta que el 90% de los desaparecidos no están desaparecidos bueno pues que nos demuestren en dónde porque hace unos meses en una organización que se llama dónde están los desaparecidos sacaron unas notas de prensa donde una buena ocurrencia de ese gobierno fue cruzar los desaparecidos con las personas que se habían vacunado por COVID y fueron a las casas a decirle a la gente oiga su pariente se vacunó y a la hora que la gente empezó a buscar emocionada que esto pensaban que era verdad pues encontraron que no era cierto porque no estaba el doctor no estaba en la ficha el doctor que los había vacunado y el lugar donde habían sido vacunados y entonces ¿qué era? ¿habían inventado esa vacunación para bajar las cifras de desaparecidos? pues mira o inventaron la vacunación o era un homónimo este pensando bien podía haber sido un homónimo y entonces esto está pasando también ahora porque no nos dicen o sea lo importante es que localicen a los desaparecidos además recordemos que hay un tema forense que hay más de 50 mil restos humanos no identificados entonces resulta que esos restos humanos ya no son de nadie o cómo ¿no? entonces realmente pues solamente es un tema mediático para que el presidente diga que va muy bien sin embargo pues es completamente ofensivo para las familias de las víctimas y creo que para todos los mexicanos tener un presidente que todos los días miente Marielena Morera presidenta de la organización Causa en Común gracias por estos minutos para W Radio y muy buenas tardes al contrario Carlos muchas gracias a ti un abrazo a todo tu auditorio y que el año próximo sea mejor para todos sin duda alguna muchísimas gracias ahí tienen ustedes a Marielena Morera muchísimas felicidades Marielena ¿sabes? 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 ¿sabes?